La palabra es el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, honorable Cámara. Y bueno, diputado. Y bueno, la mano de Petri me habilitó el bar, vamos. Voy a hablar de pocos minutos, Presidente, y sin ánimo ni de hacer chicana, ni nada que se parezca. Quiero agradecer obviamente a los diputados de los distintos bloques, porque nosotros, al igual que en el Senado, somos minoría. Es decir, que hubo predisposición de otras fuerzas políticas para tratar hoy este tema frente a la demanda que existía. Si no, no habría ley hoy. Por supuesto, coincido con el diputado preopinante y me quedé preocupado que el Senado haya decidido no tratarlo mañana. Al igual que acá, nosotros allá también somos minoría. La diferencia es que los que son mayoría no tienen la predisposición como los que acá de la oposición la han tenido frente a la gravedad del tema. Lamento mucho que así sea, porque a lo mejor hubiésemos cerrado un año, no con todas las perfecciones, pero dando una respuesta a un problema recurrente, antiguo, viejo. Tampoco yo quiero hacer chicanas. Cuando uno relata algunos hechos en forma autocrítica que han retroalimentado un problema de esta característica donde la muerte pasó a ser algo más que una cifra vinculada al deporte, no tiene el propósito ni de culpar, ni por una palabra, ni nada, sino porque es parte de un proceso que se ha ido retroalimentando. Y del cual, obviamente, la política de distintos colores no está ajeno a esto, ni los dirigentes gremiales, ni dirigentes de otra naturaleza, vinculado a la problemática del fútbol. La diferencia esencial entre el Barra, como bien se ha dicho acá, o que puedo coincidir, y el Hincha. Allá empezó en Inglaterra con los Hooligans, recuerden ustedes, parecía inimaginable, dominaba las ciudades. En Colombia fue fundamentalmente en Latinoamérica, donde el concepto de hincha fue transitando hacia el camino del delito. Y en la Argentina en los 80 empezó a confundirse el concepto de hincha con el de Barra. El de Barra, Barra, Barra brava, es un concepto muy latinoamericano, no es un concepto en el fútbol universal, nos identifica mucho. En los 80 el hincha que se incorporó al carácter de Barra, es porque se incorporó al delito. Empezó a convivir con él, empezó a coexistir, no iba al circo romano a ver un partido de fútbol y a presionar para que su equipo gane o devuelva las pasiones. Concluía el partido de fútbol como antes de comenzar en una suerte de asociación que se iba cerrando alrededor de la idea del fútbol, pero no lo sostenía el domingo que los esperaba, lo sostenía el delito del cual se iban consustanciando y se iban ampliando la sociedad. Por eso muchas veces, aún con leyes menores, con actuaciones judiciales, deteniéndolos algunos, no separaba el problema, porque el carácter de Barra Brava se retroalimenta, no por el temor sólo a la sanción en la cancha, se retroalimenta porque el delito y el negocio afuera es el que lo mantiene, el que lo entusiasma y el que cimenta esto. Mire, Presidente, más allá de quienes son más o menos responsables, nosotros llevamos una década sin visitantes en la Argentina en el fútbol, una década, y no hemos podido superarla. La Argentina es el país con mayor cantidad de muertes en el fútbol y nos debería preocupar muchos. De los más de 300 muertos, casi el 70% ocurrieron desde el 83, cuando el Barra Brava comenzó a transitar el camino del delito. El ascenso quedó sin público. Visitante en el 2007 trae el asesinato de Daniel Cejas, el hincha de Tigre. En el 2011 se cambiaron las reglas, con el descenso de River, los clubes veían una oportunidad económica, la oportunidad de disputar partidos como visitante, y apareció la figura de los hincha neutrales, o sea, los disfrazados sin camiseta por la calle y mordiéndose la lengua para que no los descubran a la cancha. Iban como neutrales, pero lograban ingresar a la misma. Era una estrategia legal para escapar a la prohibición. La norma no les impedía, la sorteaban, había inteligencia. Por supuesto que los dirigentes del fútbol, en muchos casos, y la propia Asociación del Fútbol miraba para un costado. Y pasó a ser más complejo. Y es cierto que los dirigentes del fútbol, que deberían ser los naturales en resolver este problema, no lo hicieron, no quisieron o no pudieron, en algunos casos. Pero también es cierto que la incorporación del delito, del narcotráfico, como bien se dijo acá, de la asociación ilícita, de la muerte sin peligro, de viajar por el mundo con impunidad, ha obligado a que el Estado tenga que intervenir, como ocurrió también en los países de Europa, como ocurrió en España también, como ocurrió en Inglaterra. Y eso no debería preocuparnos, al contrario, debería ocuparnos. En el 2013, llegamos a la gran prohibición para el ascenso y la primera división. Luego de qué, de otra muerte, la de Javier Jerez, hincha de Lanús, en el Estadio Único de La Plata, tras un escopetazo de la policía bonaerense. Se recrudeció la guerra entre las barras. Desde el 2013, se intentaron un montón de medidas y no se pudo lograr ningún objetivo. Al día de hoy, seguimos sin visitantes. Y sólo en algunos partidos de la mayor categoría, torneos nacionales o internacionales, se permiten el ingreso de hincha de ambas parcialidades. Es más, hemos sido parte a veces del papelón cruzando el río, oyendo a otro país, con el esfuerzo de barras bravas, sin ningún esfuerzo económico, nada más que el del ahorro de dos pesos para llegar a Europa, o quedarse 20 días viendo una final de la Copa de América. Mire, otra vez Argentina fue el mayor país con cantidad de violento expulsado de un mundial. Es decir que no sólo acá, sino que cuando vamos, repetimos la cultura con la cual se sobrevive en el carácter de barra baba como cultura en la Argentina. En el 2006, en Alemania, viajaron 116 barras, la organización expulsó 47. En Sudáfrica, en el 2010, viajaron 210 barras, la organización expulsó 54. En Brasil, expulsó 53. Y en Rusia, recordamos todo, 49 barras por conducta violenta. Como cordobés, recuerdo lo que sucedió con aquel hincha de Belgrano en el 2017, que conmovió al país. Murió Emanuel Balbo, un joven de 22 años, hincha de Belgrano. Y eso sí fue la imagen del desprecio en un espacio deportivo. Porque no fue que ni siquiera lo mataron en la calle, lo levantaron, lo empujaron y lo tiraron de la tribuna. Así como, peor que en el circo romano, lo arrojaron encima de los que estaban abajo. Y ahí terminó muriendo. Según la ONG, salvemos el fútbol, son 328 los muertos por violencia en Argentina desde el 92. Y el último muerto fue ahora, el 4 de noviembre del 2018. El 70% de estos muertos es desde el 83, cuando el hincha pasó a ser barra brava y transitó el camino del delito. Bueno, ni hablar de la segunda final de la Copa Libertadores, no me entretengo, tapamos de páginas y fuimos casi la observación del temor para visitar la Argentina. Señor Presidente, no venimos, como dije, ni a ser chicanas, sino a ocuparnos. Y si no somos capaces nosotros de resolver una deuda, no con el fútbol, no con el deporte que nos trae pasión. Puede haber otros también. Pero este es el de mayor penetración social, a donde se genera una cultura alrededor de él, a donde además hay una educación, y a donde además el clima es propicio porque es inconmensurable el mercado alrededor de la violencia, del narcotráfico, de la droga y de los negocios que se incorporan y se imponen. El negro alrededor lo vimos en ese último partido, allanaban una casa, 7 millones como si nada del bolsillo, 300 entradas, alguien las duplica. Entonces, sí hay que ver una relación de penas con el delito gradual, a ser homogéneo, pero lo que tiene que haber es una voluntad política porque si los dirigentes del fútbol no se han animado a asumirla, no han podido resolverla por complicidad o por omisión, o por no tener capacidad para conducir o solamente querer figurar o hacer un negocio, para eso debe estar la política y el Estado, porque lo que hay que proteger es la vida de un ciudadano y no de una barra que va a vivir de la vida del otro que puede morir y que fue a ver sanamente un espectáculo. De eso se trata, por eso estamos hoy acá, no para ver si uno es más o menos que el otro, cuánto se hizo aplaudir, cuánto llevaron a un acto, o ustedes creen que se alimentan porque sí, o ustedes creen que la ideología de la política en una campaña llega a los barra brava porque fueron militantes cultores de una ideología, son militantes cultores de la guita y fundamentalmente del delito en muchos de los casos, y la política también se ha servido de ellos. Es así, Presidente, y quiero terminar diciendo esto. Comparto con el diputado Kegla, la cultura barra brava es una forma de hacer política de alguna manera. Anida la sociedad, traslada casi el barra brava después, no va al fútbol, convive la sociedad en el insulto, en la violencia que se da entre la gente. Tiene la complicidad muchas veces, y seguro, de los clubes y de algún sector de la política o de otro sector. A esto estamos apuntando con esta ley. Probablemente se van a seguir reciclando, van a encontrar la manera de escaparle porque el negocio es superior, pero tenemos que seguir acorralándolo, cambiar la cultura, educar y no alimentar el concepto de barra brava en el clima social de una Argentina donde se cree que solamente existen en el fútbol. El barra brava como concepto social está recorriendo a las calles del país y algunos se divierten con ello. Nada más, Presidente. Gracias, señor Diputado.